Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales ya está más que listo para presentarnos lo viral del día. Yo después de haber comentado Cruella de Vil, váyanla a ver con toda la familia. Si fueron al ángel el fin de semana, ¿no? Se le va a Cruz Azul, luego ¿por qué la gente no va a los cines? Donde está todo muy cuidado. Buen punto, buena acotación. Sí. Oye, felicidades a todos los cementeros. Ahora resulta que ya todos le van a Cruz Azul. Todos son azules. Todos son azules. Todos, todos ya le van a Cruz Azul. Hasta yo sentí que me gustaba el fútbol. Cementeros de coro. Y mira que eso, y ya para que eso suceda, Gio, es que sí, sí, sí. Es que después de cuántos años, veintitantos años, ¿no? Veintitres años. Veintitres años. Pregúntame lo que quieras. Analicé muy bien la historia del Cruz Azul. Qué bien yo me enteré que fue la final ayer. Ayer me enteré que había ganado a Cruz Azul. Y bueno, pues felicidades, felicidades a todos los cementeros, los de corazón y los villamelones también. Exactamente. Son más. Yo creo que sí. Son los más. Que son los más, los nuevos aficionados del Cruz Azul. Mi papá era cementero, mi papá sí era del Cruz Azul. En fin. ¿Qué más, Gio? A ver, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar un un video que se finalizó este fin de semana. Es un tema complicado que tiene que ver con este asalto en una carretera. Terrible, Giovanni. Fue, si no me equivoco, ¿verdad? En Valle de Bravo. No, no fue en Valle de Bravo. Te voy a decir dónde fue exactamente. Fue cerca de Valle de Bravo. Es un video, Javier, donde estamos ahí viendo las imágenes de varios motociclistas que de repente son detenidos por, pues sí, asaltan, portan armas, Javier. Largas. Largas. Armas largas que se aprecian perfectamente. Un retene. Se aprecia perfectamente las armas de estos desgraciados que pues ahí atravesaron un automóvil en la carretera e iban. Su intención pues en realidad era asaltar a los motociclistas que circulamos por esos lugares los fines de semana. Yo suelo circular seguido por esos lugares, por esa zona que es cerca de los volcanes. Es cerca también de Valle de Bravo, no está muy lejos. Ahorita les voy a dar la ubicación clarita, pero las imágenes son terribles, Giovanni. Se ve pues esta impunidad que se vive en este momento, sobre todo en algunos lugares ahí del Estado de México. Esto es en esta carretera que está entre las ánimas y el Chapaneal. Ahí, le repito, muy cerca de los volcanes, cerca también de Toluca, muy cerca de San Juan, de Carnicería, ahí de Mascaltepec, de Valle de Bravo. Pues ahí se ve, ahí estamos viendo a través de Telefórmula estas imágenes en donde ya no traen teléfono. Uno de ellos logró grabar estas imágenes, me imagino con la cámara de su casco. Muchos traemos una cámara en el casco precisamente para este tipo de cosas y otras que tienen que ver con seguridad o algunos nada más con la intención de grabar su recorrido. Pero pues aquí se ve uno, dos, tres, cuatro motociclistas. Los automóviles pasan sin ningún problema, pero todos los motociclistas los bajaron, les quitaron celulares, les quitaron dinero, les quitaron carteras, tarjetas de crédito, identificaciones. Así, así con esta frescura, con esta impunidad. Y en la mañana, ¿no, Javier? O sea, en la hora. Sí, es en la mañana. Casi todos salimos alrededor de las nueve de la mañana, unos antes, las citas son a las ocho, nueve. Estamos recorriendo esos lugares alrededor de las diez y media, once de la mañana. Muchos vamos a Valle de Bravo a desayunar. Tomamos, muchos toman la autopista, ¿no? Que no es tan divertida para muchos motociclistas. Otros tomamos la libre y otros tomamos la ruta más larga, que es esta ruta ahí que pasa al lado de los volcanes. Ve nada más hacia Temazcaltepec. Ve nada más ahí aparece este hombre con una gorra, apuntando su fusil a uno de los motociclistas, que es el que está grabando con su casco, pidiéndole que se bajen de las motocicletas y pues que entreguen absolutamente todo, todo, todo. Este video fue el que se realizó. El otro video me lo mandó un amigo en un chat de motos. Este es el que no se ha viralizado todavía. Ve nada más. Así las cosas. Ábrelo, se vive en México. Tristísimo, Gio. Ese es de verdad frustrante. Inseguridad en todos lados. Da mucho coraje. Y aquí sí, aquí sí estamos hablando de... No son políticos, ¿no? Aquí sí se ven las armas largas, se ven a los delincuentes, se ven lo que hace, se ve absolutamente todo, ¿no? Y pues bueno, esperemos que tenga el mismo impacto que otros videos, ¿no? En donde supuestamente a políticos que viajan en la carretera los amenacen con armas y... Y bueno, usted sabe. Nos desprenden de sus pertenencias. Aquí, aquí, ¿no? Aquí sí se ve clarito todo y espero que se haga algo ahí en el Estado de México. La verdad de las cosas, porque la situación es por demás complicada. ¿Con qué impunidad, no? Se atraviesan en una carretera, ¿con qué impunidad portan estas armas largas, no? Yo me pregunto, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué estas personas pueden portar estas armas y cerrar una carretera ahí que es muy transitada en un fin de semana? Esto fue el sábado. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Increíble. Increíble, Gio. A ver. De hablar. Afortunadamente, pues todo quedó ahí en un tema, digo afortunadamente, porque es con lo que uno se tiene que conformar, en un tema de cosas materiales, pero, pues el susto, la desesperación, la frustración, el coraje, pues nadie te lo quita, ¿no? Y este video seguramente es uno de varios que han vivido, ¿no? Sí, no, no, no. A lo largo del tiempo. No es la primera. Esto pasa muy seguido. Desafortunadamente por ahí, por esta zona de Temazcaltepec, pasa muy, pero muy, muy seguido. Nada más que, pues aquí sí fue como que muy evidente, mis respetos para quien logró, con este temple, seguir grabando estas imágenes y poder captarla de esta manera tan clara, ¿no? Ojalá que, pues, se le dé seguimiento, Gio, y se logre capturar a estas personas, ¿no? En fin. Pristísimo, Javier. ¿Qué más, Gio? Vámonos a cambiar, por favor, de tema. No, no, Javier. Sí es terrible. No sé si, ¿alguien sabe si ya falleció William Shakespeare? Bien, ¿no? Por ahí dicen que sí, ¿no? Como si no, sí. Incluso hay una presentadora argentina que dice que ya le pusieron la vacuna de COVID. Vamos a ver cómo. Milagro, ¿está vivo? ¿En serio? A ver. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. ¿Cómo? Vamos a contar el motivo, vamos a contar el por qué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no? De la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. ¿What? Estamos hablando justamente de la vacuna. Murió, revivió. Ahí lo vemos. Les cuento lo que pasó, Javier. Esta mujer estaba dando a conocer a un hombre del Reino Unido y al recibir la vacuna de COVID que se llama William Shakespeare. Este hombre falleció. Es homónimo del escritor, ¿no? Exactamente. Y él murió hace más de 400 años. No, no, no. Entonces, ella hizo referencia al escritor. Primero. Escuchamos. Sí. Y después compartió esta nota. Bueno, todo el mundo se le fue encima, ¿no? Una chulada de nota porque mezcla cualquier cantidad de cosas. Estamos hablando de la literatura. Estamos hablando de... Del hombre que recibió la vacuna. Del primer hombre que recibió la vacuna. Y que murió después. Estamos hablando de la pandemia. Estamos hablando de que murió. Una especie también como de milagro, de resucitación. Esto es una joya del periodismo. ¿Pero sabes cuál fue la excusa, Javier? Sí. O, bueno, la justificación de esta presentadora. No, ella no se equivocó. Ah, ok. Faltó hacer una oma y un punto en lo expresó. Y así se defendió. Vamos a escuchar. La segunda parte en el video. Antes de comenzar a informar, a dar esta noticia, quiero contarle a la gente que soy locutora de radio, de televisión. Trabajo hace muchos años en este medio, como así también en otros. Y lo cierto es que se ha viralizado en las últimas horas. Seguramente lo han podido ver. Una noticia que, bueno, para mí, a ver, en realidad sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Sí. Me mal expresé. Me faltó un punto. Me faltó una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo. Fui más explícita. Y la gente, bueno, por supuesto, lo mal interpretó. Ahí está. Eso es todo. Le faltó una coma, un paréntesis. Y un poco de conocimiento. Y tantito, tantito, pues, de, ¿qué será? Redacción. No sé. Estaba leyendo un prompter, evidentemente, ¿no? Sí. Yo creo que ella hizo meterle, ¿no? Un poquito de, este hombre se llama igual o molestor que falleció hace más de 400 años, pero se le fue. No, bueno. Se le fue el paréntesis. Y luego su disculpa, pues, no fue la más apropiada, ¿no? Con un disculpen, de verdad, ¿no? Se me fue. Se me fue el santo al cielo, ¿no? No me llega a Hualtinaco hasta después del mediodía. Yo qué sé. No sabía. Ella había muerto, ¿no? Se me descompuso el flotador. Yo qué sé. Cualquier cante. Pero. Para mí revivió y luego murió. No sé. Muchas gracias. Era broma. Ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan aquí a conducir? Yo qué sé. Pudo haber dicho mil cosas. Ni hablar. Qué detallazo. Bueno, ¿qué más, Diego? Javier, hablando de los famosos que se sumaron a Todos Son Cruz Azul, uno de ellos fue Eugenio Derbez y lo celebró de esta manera en su TikTok. Vamos a ver. No lo puedo creer. Estoy solo, solo, porque no estoy en mi casa, pero no manches, o sea, no puedo creer. Nomás estoy confiona. Que ya le di un infarto. No aguantó. Ella no aguantó la emoción. ¿Qué te parece, Javier? Eugenio Derbez, al parecer, sí es fan del Cruz Azul. Sí, tanto que hasta se rasuró. Se ve raro, ¿no? Se ve raro. Se ve muy diferente Eugenio Derbez. Completamente rasurado. Ok, pues. Felicidades. Bien, bien. Un cementero más. ¿Qué más, Gio? Vamos, Javier, si te parece, o las tendencias del día. ¿Qué hay? Y sí, 1 de junio, Javier, de 2021. Y ya arranca para muchos el mes del orgullo LGBTI y muchas palabras más. Sí. Este mes está dedicado a la comunidad gay, Javier. Hoy arranca y enumerar, pues ya se viralizó, un Love is Louder. No, Love is Love. ¿Love is Love? Love is Love, entre muchos otros, ¿no? Sí, el Love is Louder es tu tatuaje. Es mi tatuaje. Bien, aprovechando también, ¿no? Para eso lo tatúen. También, por favor. Hay como sugerencias, se los dejo, ¿no? O sea, también puede ser un bonito numeral. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los invito a, ¿no? Bueno, pues ojalá que este mes sirva sobre todo para reflexionar sobre temas que tienen que ver con discriminación, con homofobia, con racismo, con odio, yo qué sé, ¿no? Y no para otras cosas que a veces se suelen hacer. Son banales, Javier, ¿no? Que se suelen hacer que le restan, creo yo, importancia. A este movimiento y a cualquier otro. A este movimiento y a cualquier otro, ¿no? Creo yo. Pues bien. Vamos. ¿Qué más, Dio? Ya, Javier, vámonos a tatuarnos, ¿no? ¿A otra vez? Pues ponte el Love is Love ahorita para conmemorar el... No, ese no me gusta. Ese no te late. Bueno, vamos a buscar otro, Dio. Muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos a ver. Gracias.